Hola que tal, soy Casimocho Y quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde podrás encontrarte día a día La vida de Casimocho, ver fotos Super chulis, jaja, mandarme dibujitos Y participar de increíbles sorteos Seguime en Instagram y se parte De esta gran familia, ahora si Continuamos con el video Hola que tal, soy Casimocho, no, en realidad no soy Casimocho, soy el hombre oveja Casioveja ¿Cómo es que hacen las ovejas? Y el día de hoy Casimocho me mandó a trabajar Porque decía, oveja no te puedo dar de comer Anda a buscar un trabajo Así que dije, bueno, que puedo hacer Y traje para hacer un show de puertas Pero con competiciones Para competir el día de hoy Foxy vs Baldi Y cada uno deberá abrir una puerta Y el que consiga más amigos será el ganador ¿Qué les parece? ¿Cómo anda señor Foxy? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien Casimocho, contento Acabamos de terminar la obra de teatro Ah, que bueno, que bueno Y contame señor Baldi ¿Cómo se encuentra el día de hoy Esa pelada hermosa que usted tiene? Bien Casimocho Con ganas de ganarle a este zorro Entonces, antes de comenzar con el show No olvides dejarle un like al video Para que haya más videos de puertas Y dejame en los comentarios ¿Qué puerta vs puerta te gustaría ver en el próximo video? Comencemos con este juego Perfecto, porque las matemáticas son mi fuerte Soy el número uno El número uno Vamos a comenzar Y vamos a ganarle a Foxy como corresponde Y la puerta, ya estoy viendo la puerta que quiero Que es la verde Aunque ustedes ven que hay varias puertas De distintos colores Tenemos marrón, tenemos violeta, azul, roja Pero mi ropa de qué color es verde Entonces voy a elegir esta No, 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 dije que no iba a elegir la verde No, me equivoqué Puedo elegir otra Ay, el monstruo este Pero, ¿qué pasa? Parece que es mi amigo Parece, sí, mirá No me pega Le pego y no me hace nada Buenísimo Le voy a abrir la puertita para que venga Y que venga a estudiar conmigo Venga, dele un abrazo a su profesor No, guarda, guarda, guarda Que me parece que viene como violento Viene violento la cosa Tranquilo, amigo, tranquilo Esta mía soy solo el profesor de matemática No te puse ningún cero todavía Si no te pregunten las tablas No, cerro la puerta Ahí está Uy, me escapé del monstruo ese Menos mal A ver, a ver, por acá No lo veo ¡No! Ahí vino, vino ¡No! Me está pegando, me está pegando No, 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 quiero perder No, voy a hacer un agujero Voy a hacer algo para poder engañarlo Mira, mira, yo, mira No, 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 no Me pegues, no me pegues ¡No me pegues, monstruo feo! Acabaré contigo Mejor me empalgo de vuelta a las puertas Uy, vamos a engañarlo por acá No, 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 no ¿Dónde está el camino? ¡Monstruo feo! ¡No! Me iba a preguntar cuánto era tomado Nada más Toma, dos, nada más Respóndeme eso, nada más Y te perdono Bueno, no, no, perdono nada Ya está Creo que era medio malo mi alumno Casi mucho O casi oveja Ese cuenta con un amigo o enemigo, ¿eh? No, no, señor Valdís No haga trampa Por supuesto que no contó como un amigo Era un enemigo Y ahora vamos a demostrarle Cómo encontramos puntos en este juego Porque Foxy tiene muchos amigos Lo tengo a Bonnie Lo tengo a Freddy Lo tengo a Chica A todos los tengo Y vamos a elegir una puerta Mira, la roja La violeta La azul La roja La roja Porque mi roja Mi traje es rojo Mi pielaje No, 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 no Ese no era Freddy No era Bonnie No era chica Era un monstruo feo A ver dónde está Si lo puedo ver de vuelta Era como una especie de payaso Hola amigo ¿Vos sos bueno o sos malo? ¿Me vas a contar un chiste O me querés pegar? ¡Me querés pegar! ¡Me querés pegar! ¡Me querés pegar! ¿Por qué? ¡Me tocaron cosas malas! ¡No, Valdís! Si querés podés pasar vos ¿Sabés? ¡Ay, por qué? ¡Me tocan payasos! Con lo que tengo Viendo a los payasos ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo atacar! ¡No podés! ¡No me mató! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí me enojé! ¡Ahora sí es personal! ¡Te metiste con mi vida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a derrotar a ese payaso! ¡Cueste lo que cueste! ¡Se me cayeron las cosas! ¡Pero no le importa! ¡Vení, vení payaso feo! ¡Te voy a quitar toda la... ¡La pintura de la cara! ¡Te voy a pegar con las manos! ¡Con mis puños! ¡Con mi garfio! ¡Con todo! ¡Era la mentira! ¡Voy a acabar con este payaso! ¡Toma! ¡Te voy a acabar! ¡Muy bien! ¡Gracias, gatito! ¡Me sudaste mucho! ¡Valdis! ¡Compañero! ¡Te toca a ti! ¡No me quiero mover! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Ay, se fue menos mal! ¡Ay, qué miedo! ¡Había un creeper justo acechándome! ¡Viene de vuelta! ¡Mejor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Cripper! ¡Tómate al lado de acá! ¡A ver! ¡Por acá era el camino! ¡No! ¡Puedo pasar! ¡Ahí está! ¡Vamos a elegir una puerta con sabiduría! ¡Eh! ¡Quiero que me toquen cosas buenas! ¡No quiero volver a morir! ¡Ni que me toque un bicho! ¡Por favor! ¡Algo bueno! ¡A ver la amarilla! ¿Qué es eso? ¿Un Lucky Blox? ¡Un símbolo de pregunta! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué toca! ¿Eso qué es? ¡Eso! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo el bicho! ¡Vamos a romper la cama! ¡Lucky Blox! ¡Pescadito! ¡Me gusta comer pescado! ¡Comer pescado! ¡Ayuda la inteligencia! ¡Hoy se murió el bicho ese! ¡Uy! ¡Narco! ¡Muy bien! ¡Tenemos acá dinamita! ¡Y se largó a llover! ¡Se largó a llover! ¡Está más complicado! ¡Parece que toca el tubo! ¡Ay! ¡Te iba a decir que tocaba cosas buenas! ¡No! ¡Quedé atrapado! ¡Pero por lo menos voy a comer pescado para la inteligencia! ¡Ay! ¡Ese me infectó! ¡Ay! ¡Me está frenando fuego! ¡Ay! ¡Me hice nana! ¡Vamos a terminar de romper esos Lucky Blox! ¡A ver si me tocan cosas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es una llamita! ¡Se llama laburete! ¡Ay! ¡Qué bonita laburete! ¡Mira cómo me lleva a pasear! ¡Se está enterrando la cabeza en la pared de la loca esa! ¡A ver! ¡Oh! ¡Cuidado que no me quiero caer al pozo! ¡Eh! ¡Rompemos el Lucky Blox! ¡Y nos tocaron papas! ¡Vamos a agarrar un poco de bloques para hacer un caminito! ¡Con la tierrita para poder pasar! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Un caminito de tierra! ¡Ponemos uno más! ¡Muy bien! ¡Y ahora sí! ¡Continuamos al siguiente nivel! ¡Ay! ¿Y Foxy dónde está? ¡Foxy! ¡Te toca a ti! ¡Foxy! ¿Dónde estás? ¡Valdis! ¡Compañero! ¿Ya abriste? ¿Abriste la puerta? ¡Ay! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Qué bonita que es! ¡Correte! ¡Correte! ¡Quiero pasar! ¡Mira! ¡Por acá dejó el caminito! ¡Valdis! ¡Eh! ¡Acá me agarró su Lucky Blox! ¡Me agarré comida! ¡Muy bien! ¡Tengo una tartita! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Se la olvida a Valdis! ¡Seguramente! ¿Y vos! ¿No vieron a Valdis por ahí dando vueltas? ¿No? ¿No lo vieron? ¿Se habrá caído ahí? No sé ¡Muy bien! ¡Vamos a elegir la nueva puerta que me toca! ¿Qué puerta puedo abrir? Creo que voy a ir con la roja Viene un zombie Está viniendo un zombie Con el que le pego Le va a poner bloques Bloques en la cabeza ¡No! ¡No pasa por acá! ¡No! ¡No quiero que me venga a pegar! Voy a hacer un chese Yo voy a subir arriba de los bloques Y de acá lo voy a... Lo voy a esperar ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Va a la zombie! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡No tengo más bloques para escapar! ¡No sé qué hacer! ¿Cómo hago para bajar? ¿Eso qué es? ¿Eso qué era? Era una... A ver acá ¡No! ¡No! ¡Es una calavera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me va a pegar! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Ay! ¡Me está tirando a flechas! ¡Ese sí! ¡No me tocó los ki-blocks! ¡No! ¡Le digo qué hacer! ¡Toma pan! ¡Toma pan! ¡Toma pan! ¡Bueno amigo! ¡Comete el pan! ¡Te dije! ¡No tienes que comer el pan! ¡No! ¡Mejor me escapo! ¡Bueno! ¡No suban acá! ¡No vengan conmigo! ¡Quedense ahí abajo! ¡Tengo que romperle la tierrita para que no suban! ¡Bueno zombies! ¡Zombies malos! ¡No! ¡Se murió a su alo! ¡Ja ja ja! ¡Ahí está! ¡Que no suba! ¡Que no suba! ¡Ay! ¡Qué peligro! ¡Me quedó un looky-blocks! ¡A ver qué tiene! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡No gigantesco! ¡Y ahora cómo lo activo si no veo a la palanca! ¡Vamos a pasar por el costadito! ¡Vamos a ir a la puerta roja que quiero ir yo! ¡Y no se puede pasar por acá! ¡Ay! ¡Voy a tener que dar la vuelta! ¡Vuelan flechas por mi espalda que me quieren pegar! ¡Pero no me importa! ¡Toto! ¡Toto! ¡Aca tengo! ¡No! ¡Me tocaron looky-blocks también! ¡Más looky-blocks me tocaron! ¡Vamos a romperlos rápido! ¡Que no venga nada malo! ¡Ahí me tocó un aldearo muerto ahí! ¡Y vos calaveras! ¡Me estás fastidiando demasiado! ¡Te voy a pegar con esto! ¡No, no, no! ¡Mentira, mentira! ¡Gatos, ayúdenme! ¡Aunque será! ¡Ay! ¡Vamos a cerrar la puerta para que no vengan las flechas! ¡Y ahora cómo salgo de acá! ¡Rompiendo looky-blocks! ¡Salo loco! ¡Flores me tocaron! ¡Mirá! ¡Montos! ¡Ay, no puedo! ¡Aaah! ¡Que pasó! A ver, gatitos, una vez más. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Saben? Estos gatos que no me responden. Estoy hace media hora preguntándoles. Y no tienen ni idea. ¿Por dónde era el camino? Estoy un poco perdido. ¡Uy, guarda! Acá hay una araña ahí que me vio. Me parece. Vamos a esquivarla por acá. ¿Por dónde era? ¡No! ¡No a arañitas! ¡No a arañitas! ¡No a las arañas! ¡Hacemos! ¡Ayúdame, perro! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Y me explotó! Por suerte encontré el camino. Es por acá. Muy bien. Y acá debería estar Foxy. Foxy explotó mil pedazos. Parece porque no lo veo. ¡Guarda, guarda! ¡Guarda que explota! ¡No, no! Esa energía. Experiencia. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos que elegir una puerta. A ver cuál. Flechas, pero no sé de dónde vienen. ¿De dónde están viniendo esas flechas? Me tengo que esconder de las flechas por acá. ¡Ayúdame! ¡Ey, está la cabra! ¡Ven a la calavera! ¡Te tiramos flechas! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así me gusta! Abrimos la puerta. Que me toque algo bueno. Algo bueno. A ver. Ese chuki. Ah, ese puede ser un alumno mío. Le puedo enseñar. ¿Querés saber las tablas, muñequito? ¡Eh! ¿Querés estudiar? ¡No! ¡Me pegó el malvado! ¡Valdis! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¡Sal de tu hoyo! Este Valdis para mí que se fue del juego y me dejó solo. ¿Habrá elegido puerta en este nivel Valdis o no habrá hecho nada? Me parece. Me parece que no hizo nada. ¿Dónde está? Me está persiguiendo una abuela, me está persiguiendo algo. Tengo miedo. Vamos a esquivarla. ¿Qué es eso, por favor? ¡Me está persiguiendo! Es como una abuela mágica que me estaba persiguiendo. Me quería matar. Acá hay una puerta abierta. Vamos a entrar por acá. Sí, sí, sí. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No preguntemos mejor. Mejor cerremos la puerta por las dudas. Muy bien, es mi turno y tengo que elegir una puerta. Y no sé cuál voy a elegir. Creo que va a ser la roja. Sí, sí, tengo la preferencia. Mi abuela. ¿Abuela? ¿Abuela qué es eso que abuela? ¡Hola, nietito! La abuela, ¿y qué haces para venir? ¿Una amapola? Eh, un pañal. Te compraría un pañal. Bueno, vamos a buscarle un pañal a la abuela. No encontré pañales, pero encontré las amapolas. Así que se las llevo. Permiso. ¡Ay, qué olor a caca, abuela, por favor! Toma, te traje la amapola. Así que ahora, acompañarme. Muy bien. Tengo a mi primer amigo. Vamos a salir por acá. Mira, te voy a abrir la puerta porque no sé que no sabes abrir puertas. Vamos, abuela, acompañarme. ¿What? Eso es un monstruo. Es el cara de fideo. ¡No! Tenemos que pelear contra ese enemigo. ¿Pero dónde estará Baldi? Me gustaría que Baldi me ayudara. ¡A Baldi! ¿Qué? ¿Dónde estabas? Estaba conmigo porque es mi novio. No, no, no soy novio de nadie yo. ¿Se imaginan que Baldi se ponga de novio con mi abuela? Sería, sería mi abuelo Baldi. Estás loco, no soy novio de nadie yo. Bueno, tranquilo, Baldi. Es solamente una suposición. Vamos a pelear con el cabeza de fideo. Saltamos, no nos caemos en la lava. Vamos a... Cállese la boca. Despacito, despacito, que no nos vea. Ya me está mirando, ya me está mirando. Me parece que me vio. Sí, sí, sí. Sí, me vio. Gente, a pelear. Muy bien, lo logramos. No, Baldi, ¿Dónde está? ¿Baldis? ¿Dónde se metió Baldi? Yo lo veo. Ahí está, Baldi. ¡Baldi, eso es fuego! No es... ¡Ay, qué tipo! Se está dando una ducha de fuego el tipo. ¡No, pobrecito de Baldi! Buenísimo. Entonces el ganador del día ha sido Foxy. Aplausos, gente. Aplaudan, gatos. Recuerden que todos los personajes que vienen de la serie pueden tener sus muñecos link en la descripción para comprarlos, ¿eh? Nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo. Chau, chau, chicos. Adiós. Es Casimo, yo te vi. Es lo que yo quiero ver. Me aburro y no sé qué hacer. Me aburro y no sé qué hacer. Es Casimo, yo te vi. Es lo que quiero ver.